El día de hoy vamos a probar los juegos más populares de la Play Store ¿Serán buenos o serán malos? No lo sé Ya estamos por aquí en la Play Store, así que vamos a ir a top populares ¿Y cuál va a ser el juego número 1? Survivor in Rainbow Monster ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un Blue y un Among Us intentando escapar de él? Tiene más de 5 millones de descargas, what the fuck Vamos a jugarlo ¡Eh! Está cargando ya el menú, es un Steam Among Us Minecraft ¿Qué es esto y por qué nos estamos moviendo así? El juego empieza en 8 segundos No estoy entendiendo nada Esto tiene demasiadas referencias a muchos jueguitos randoms Mira, ya estoy corriendo Apareció un contador arriba de 40 segundos ¡Ah! Tenemos que encontrar los cubos Encuentra 4 de 10 Among Us Mario, eh, Among Us Mario Among Us Mario deja mis cubos que yo también los tengo que llevar ¿Por qué va corriendo como si fuera Naruto? Así de que titi, 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 titi Está bien difícil controlar el personaje aquí, eh Eh, falta un cubo ¡Bien! No hice nada y lo pasamos ¡Vamos! Mira, aquí está la Mongoose Steve Para desbloquear los otros niveles ¿Debo de conseguir 10 diamantes? O sea, ¿debo de jugar este mismo nivel por mucho tiempo? Según yo, este de aquí, Red, es quien nos va a venir a matar Bueno, por eso tenemos que encontrar los bloques Déjenme agarrar uno, por favor Quiero mínimo, ahí está Bien, agarré uno ¿Puedo agarrar más de uno? Este déjamelo a mí también Ah, no, tengo que llevar uno por uno Bueno, mira, aquí vamos Lo llevo, ah, pero este no me puede tocar, ¿verdad? Mira, lo esquivamos Lo dejamos ¿Y qué pasa si me acerco a él? A ver, Red, agarrame Ven, Red, Red No, no me hace nada ¿What? No, espérate Que me acabo de dar cuenta que las monedas son Among Us Coins De verdad, este juego, este juego es increíble Uy, se me desbloqueó esto de aquí Dice Battle, peleas A ver ¿Amongus? ¿Por qué traes ese cuchillo ahí en la mano? A ver, acércense Tengo un cuchillo y puedo atacar Mira cómo ataco Saz, Saz, ven, ven, acércate Toma Creo que soy el impostor Lo acabo de dejar aquí tiesísimo Esto se trata Battle Royale De Among Us golpeándose Estos de acá se acaban de morir juntos Se acaban de ir a cuchillar mutuamente Aquí tengo un botón justo arriba de mí de Blue Hay un Hoggy Woggy Hoggy Woggy Aléjate, me transformo en Blue Y me acaban de hacer trocitos Me transformo en Blue Y ahora corro Ven, acércate ¡Ah, me quieren acuchillar! ¡Ayuda! ¡No, no sirve transformarme en Blue Vamos a probar el siguiente jueguito popular ¡Capibara Rush! ¡Capibara Rush! ¡Sí! Este animalito que todos amamos tanto ¡Qué bonito se ve ahí en su agüita! ¿Y de qué va esto? Vamos a hacer literal un capibara que va corriendo ¡Oh, sí, mira! Ok, ok Tenemos que ir agarrando muchos capibaras No, y brincamos ¡Wow! Me va a 3 FPS ¡Oh, bananos! ¡Bincamos! No, amigo El mejor juego de capibaras Tenemos que hacer una manada capibarasesca ¡Ah, no! Este es el nivel 1 Arriba parece que ya lo vamos a completar Y ahí está Nivel completado No, y se ponen a bailar ahí todos facheros ¿Tiene skins? A ver las skins de los capibaras Un capibara aquí arriba todo normal Pero de repente ¡Ulala! Pero qué elegancia el capibara de aquí abajo ¿Y qué pasa si me choco contra esto? ¿Los voy a perder? ¡Ah, mira! Sí, los pierdo y salen volando ¡Ja, ja! Salen volando bien raro ¡Eh! Por el fondo estoy viendo gallinas Aquí hay una vaca Un pollo ¡Oh, un ajolote! ¡Ah, qué bonito el ajolote! ¿Una S? ¿Para qué yo quiero una S? S de secreto Ok Seguiré agarrando capibaras Y me voy a meter aquí a la izquierda ¡Uno salió volando! Vamos a ver los modos que tiene esto Tiene modo infinito Modo de conducir ¿Conducir? Espera ¿Un capibara va a agarrar un coche? ¡Sí! ¡Son capibaras arriba de coches! Nunca antes había presenciado algo tan épico en mi vida Y lo van manejando Son capibaras al volante Ellos manejan mejor que yo Estos capibaras ya se sacaron la licencia de cochoque Estos capibaras no se sacaron la licencia de conducir ¡Oh! ¡Hamburguesas cayendo! ¿What? Esquiva, esquiva capibara Izquierda Derecha Seguimos agarrando mandarinas ¡Ahí! ¡Un embolle gigante! Lo esquivamos ¡Nice! Bien, bien capibaras Cuidado con los coches Esquivamos Vamos avanzando Creo que esto es infinito ¿Por qué ese coche tiene una cara? No voy a preguntar Yo voy a seguir avanzando No, soy el mejor conductor capibaracil Si está el de conducir ¿Qué significa el de nadar? Sí, vamos a ir nadando Mira cómo se avienta ¡Ah! Y esto es arriba y abajo ¿What? Eh, flappy beer de capibaras Y vienen peces que los vamos a evitar Hay minas, hay peces, no importa Por abajito Piumba Y ahora por en medio ¡El tiburón! ¡Olé! Lo esquivamos ¡La roca! ¡Olé! La... ¡Pff! Acabo de choca Jueguito del capibara Me agradó ¡Aprobado! Jueguito número 3 No, no, no puedo hacer con la mano un 3 Auxilio, no, no Mi mano no jala bien Bueno, juego número 3 Se supone que debemos de encontrar a un alien Vamos a empezar Aquí a la izquierda tenemos un arma A la derecha tenemos un detector Encuentra a los aliens Con esto buscamos Le vemos Le vemos por ahí el esqueletillo Ok, bastante... Bastante humano, diría yo Entonces, el alien es el de la izquierda Este cabeza huevo Lo tenemos que capturar, ¿verdad? Uy, sí, mira, amigo Es un alien hecho y derecho ¿Cabeza huevo? Perdóname Pero... Te tengo que disparar ¿En serio le tengo que disparar? Así ¡Piuma! ¡Ahí lo electrocoto! ¡Ahí el te... Le está dando el tembleque! ¡Hola, hola! ¿Quién está por aquí? ¿Todos tienen cabeza de huevo en este juego? ¿O soy yo? Mira, esta vez voy a adivinar Voy a sacar el arma Eh... Tú no puedes ser Porque te ves ultra fachero Sería muy raro que un alien se vista así de elegante Entonces, va a ser la minita ¡No, me equivoqué! ¡No, electrocute un inocente! Y ahora el alien me apunta Soy una mala persona Ok, bueno Si ya fallé Significa que Él siempre va a ser el alien, ¿verdad? ¡Ah! Pero que... ¡Ah! Que de este lado también había personas O sea, le tengo que disparar a dos aliens No... No me digas eso Bueno Tú, fachero Adiós a este alien Y... Y se va corriendo la persona Ahí el alien está sufriendo Eh... Eh... Desapareció Ok, lo típico ¿Y el otro alien quién era? Era... Eras... Ok, tú, miñita Eras tú Adiós Perdón por interrumpir su baile Bye-bye Electrocutadísimo Ok, estamos en el baño Están peleando Eh... Eh... Seguramente el alien vaya a ser Mira, yo me la juego De Team Marine La minita Tiene cara Sin adivinar de nuevo Me la juego ¡Piumba! ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¡No me lo creo! Con este alien apuntándome Yo ya me rindo Y vamos con el siguiente juego Se supone este juego Se trataba de ir corriendo Y agarrar comida Sí, mira Agarrar hamburguesas Y aquí enfrente tenemos ahí Las ricas sabrosuras hamburguesas ¿Las voy a comer? ¿Por qué se está haciendo...? Se están haciendo grandes mis pompis ¡Auxilio! ¿Por qué me está creciendo el poto? ¿Contexto? ¡Eh! Tengo... ¡Ja, ja! Ahora sí que tengo unas nalgotas ¿Y qué pasa si agarro el brócoli? Voy a adelgazar, ¿no? Sí, mira Se me hicieron chiquitas Esas cosas parecen globos Le voy a dar ahí Medio calo verde Y se... ¿What? ¿Qué clase de juego es este? ¿Por qué crean juegos así? Voy ahora a hacer lo contrario Voy a agarrar brócoli Y no se me hacen más chiquitas las pompis Me estás diciendo Que puedo mejorar estas cosas Voy a mejorar el golpe Vamos a mejorar el golpe Vamos a meter unos golpazos Con nuestros glúteos Mira, ¿ves esta pared? ¡Pum! La rompemos Con los brazos Porque con el poto No, no, no Lo mandamos a una persona ¡Adiós! ¿Otra persona? ¡Adiós! La empujamos ahí No, es que... Es que qué nalgotas ¿What? Ah, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están bailando? ¿Qué están viendo mis ojos? ¡Auxilio! ¿Te gusta Twerk Race? Eh, la verdad es que no Una estrella Por ser tan raro Pero Mucho de esto Siguiente juego ¡Silencio! ¿Cómo? Seleccionando un rol al azar ¿What? Esto Me tocó Me acaba de tocar impostor ¿Qué es esto? Este es el último jueguito popular Y es una copia descarada De Among Us ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el malo aquí Soy el impostor Ok No pensé que fuera a empezar así Tan, tan rápido el juego Pero nuestra misión Va a ser Asesinar a todos los tripulantes Es Among Us literal O sea, ve el mapa Todo esto está igualito Tenemos los botones de sabotear Reportar Vamos a sabotear El oxígeno La gente va a tener que moverse Claro que sí Mira, este Este de rojo Es chileno Perdón Toma Ah, nadie vio nada Nadie vio nada No, me vieron Me vieron Ayuda Me vieron No, descubrieron mi crimen No ¿Por qué se regresaron? Pero no están reportando Creo que no saben jugar Voy a ganar Si no desactivan esto en 15 segundos Voy a ganar Oh, no Se están acercando a desactivarlo Mira No voy a dejar que el de Rosa lo haga 3, 2, 1 Le doy Le doy Toma Adiós, adiós No, no ¡Chilea! ¡No! ¡Aléjense! Oh, mira, aquí está mi amigo ¿Por qué todos son chilenos? Like si eres chileno y estás viendo este video Y si no, pues Coméntame de qué país eres aquí abajito Porque yo soy el único de México Que anda por aquí Oh, no No les entiendo cuando hablan Me están diciendo Erick, weón culiao la wea Perdóname Save me economy Tengo que darle a otro chileno Yo no quiero Yo quería ser amigo de los chilenos Ven, pero acércate Deja de correr de mí Si corres No te puedo dar ¿Ok? No te alejes tanto que Ah, se me escapó Bueno, si vas a seguir corriendo Te voy a sabotear las luces A ver ¿Qué se siente ahora? Que no veas nada Dime, dime ¿Qué se siente? Mira, mira Se está acercando Mira Pégale, pero pégale Deja de correr Por favor No te escapes Ya me cansé de perseguirte Ay Ay, por favor No corras Ay, ay, quietecito Bien Perfecto Y me escondo en la tubería Adiós Nos movemos aquí arriba Y salimos aquí ¿Ganamos? ¿Qué fue? Sí, victoria Hasta aquí vamos a dejar el video Si tienen algún otro juguito Me lo pueden recomendar en los comentarios Y por aquí te va a aparecer otro video que te va a gustar Pícale Les llaman en los comentarios ¡Gracias!